Un grupo de hombres armados irrumpió en el bar La Cava en Fresnillo, Zacatecas, rociando gasolina y le prendieron fuego, lo que causó quemaduras severas a ocho personas y se reportó que una persona falleció en el hospital debido a las lesiones. Las primeras versiones de los cuerpos de rescate y los policías indican que las personas armadas ingresaron la noche del sábado al bar y lo incendiaron con gasolina, mientras que varias personas se encontraban en su interior. El comando incendió también una de las entradas principales del establecimiento ubicado en la calle Ébano, a un costado de la central camionera en la zona centro. Este reporte salió del sistema de emergencia 066 y de inmediato se trasladaron los diversos cuerpos de rescate como Cruz Roja y diversas corporaciones policíacas en donde los elementos de protección civil y bomberos lograron sofocar el incendio. En los reportes preliminares también se informó que el personal que trabaja en el bar logró apagar el fuego de las personas con un extintor, sin embargo, muchas tuvieron fuertes quemaduras, entre ellas una que murió en el Hospital General de Fresnillo. Entre las versiones que han surgido de los asistentes al lugar, se dijo que los hombres armados al parecer fueron por una persona y se la llevaron, pero en su paso también rostearon gasolina a las demás personas. México Explorer.